Qué coñafo Una última vez, si no, baja, ve otra cosa Qué clavo, tío Es muy agresivo No puede ser A ver A ver A ver A ver A ver Más Cabe A ver P Calm Ficina Ficina Quít Te Te Quít Tem Quít venga siiii joder que dificil ha sido esta mierda dificilisimo de verdad eh lo mas dificil del juego no ok no